Y en Reino Unido han comenzado el año casi como lo acabaron, con huelgas a diario. Hoy es el turno del sector ferroviario, que ha iniciado un paro de 48 horas. Y a todo esto se suma la difícil situación en los servicios sanitarios, que se encuentran casi al borde del colapso. Después de una breve tregua por año nuevo, los sindicatos vuelven a la carga y en lo que queda de semana va a ser muy complicado moverse en tren por Reino Unido. ¿Y qué piden los huelguistas? Un aumento salarial del 14%, dicen lo que han subido sus facturas y lo que han subido sus tickets del supermercado. Acusan a Sunak de estar desaparecido y no hacer frente a este problema, que podría ser la punta del iceberg de un descontento generalizado, de un hartazgo acumulado, porque de un tiempo hasta parte la economía doméstica de los británicos no ha hecho sino empeorar. La lluvia que cae hoy en Londres reduce este piquete sindical a su mínima expresión. Pero son ya 17 días de huelga y si no hay acuerdo con el gobierno, para el domingo serán 21. Es una crisis general, dice este representante de los ferroviarios. Y añade, por eso la gente nos apoya, porque el coste de la vida es un problema de todos los trabajadores. Sin ir más lejos, la bebida energética con la que cargan pilas cada mañana Adrián y Attila es 75 céntimos más cara. O este marcador que necesitan para trabajar. Les sobran los ejemplos. Todo empezó con el Brexit, dice Fiona, lo más estúpido que los ingleses han hecho en su vida. No los ingleses y no los ingleses. No los ingleses. Más casos, un 27% más de británicos que el año pasado vieron estas navidades la Premier League, desde casa, más barato que en el pub. Y Netflix ha perdido 700.000 clientes en Reino Unido. No todavía, pero todavía no me he visto la situación de tener que recortar gastos porque no tengo familia, pero sí miro más lo que gasto en vacaciones, dice Toby, que por cierto, es enfermero, otro de los colectivos que anuncia más huelgas. Y no solo por los sueldos, sino también por la falta de personal. A duras penas podemos dar a los pacientes la atención que necesitan, dicen desde el Servicio Nacional de Salud. Y aseguran que eso se traduce en muertes. Entre 300 y 500 a la semana por no dar abasto en los servicios de urgencias.